Artistas internacionales de diferentes géneros ya están en nuestro pulgarcito de América para poder apoyar la Teletón 2018. Arribaron a nuestro país desde el día de ayer para poder acomodarse y dar el 100% en estas 27 horas de amor. Adriana Mancías, una mujer símbolo de superación, será una de las encargadas de darle ese banderillazo de salida. Ahora vamos a estar conduciendo parte del inicio, ahí vamos a estar y bueno, los vamos a acompañar hasta que el cuerpo aguante. Este es el momento, ¿no? Hoy en día requerimos de todo su apoyo, de todo su esfuerzo, de todo su trabajo, de su amor para que cooperen y apoyen esta maravillosa causa. De la Ghetto, uno de los más grandes íconos del reggaetón ya está listo para poder poner a bailar a todos los salvadoreños. Ya tú sabes, te hablas de la Ghetto de la Yeezy, los quiero ver ahí en el Teletón esta noche, el cierre con el chulito de la Ghetto de la Yeezy, los veo, dos mesados. El toque de la salsa estará a cargo de Jerry Rivera, quien acompañado de sus hijos les envían saludos. El que da el necesitado, a Dios le presta, así que todo lo que tú entregues con tu corazón, Dios te lo va a multiplicar un millón de veces más, número uno, con la felicidad y muchas bendiciones más. El amor, se pueden presentar en la Teletón, pueden ir de gratis para disfrutarse de toda nuestra música que venimos a brindarles y les agradecemos sobre todo que cooperen, aunque sea, como dijimos ahorita, un granito, aunque sea, que entre todos nos amontonamos y hacemos mucha ayuda y podemos brindar mucho cariño a través de esa manera. Y nada, da un poquito, aunque sea, y entre todos podemos hacerlo. Una organización que ha trabajado mucho para que disfrutes al máximo de un gran espectáculo. Tenemos, te digo, artistas de gran magnitud que serán parte de este gran cierre y pues lo que estamos esperando obviamente es que el salvadoreño done, colabore, porque todo está. Tenemos grandes artistas, tenemos mucha música, tenemos mucho espectáculo, pero lo que necesitamos es mucha, mucha ayuda para que se puedan cumplir todos los objetivos de la Fundación Teletón. Llegar a la meta será más fácil con tu ayuda, así que la invitación está hecha para que aportes a esta gran obra de amor desde hoy, a partir de las nueve de la noche. Gracias por ver el video.